Mira, no sé si te vas a molestar conmigo por lo que te voy a decir ahorita Sin embargo, es importante que sepas que todo esto es producto de mi imaginación Y mi imaginación puede ser muy tóxica a veces Habiendo dicho eso, ¿qué sientes por Mateo? ¿Qué tiene que ver Mateo? ¿Cómo que tiene que ver Mateo? Mateo tiene todo que ver ahorita ¿Él no es el pobrecito acaso? ¿El pobrecito? ¿Así le dijiste tú? ¡Pobrecito! ¡Yo no le veo nada de pobre! ¡No! ¿No? ¿Lo estás negando? ¡Ay, de mí esto es peor que lo que pensé! No lo niego, pero yo no dije eso, no lo dije así Te dijo Alicia, ¿verdad? Ya, no respondas y ahorita vamos a aclararlo con Alicia Ven conmigo ¿Yo? Apúrate Yo también Alicia Hola Michelle, hola Pedro Ay, ¿qué? ¿Yo estoy pintada? No te vi, perdón, hola ¿Pasa algo con mi prima? Sí, sí pasa, parece que Alicia está hablando de más ¿Por qué le tenías que contar a Pedro que dije pobrecito enfrente de Mateo? Bueno, es que... O sea, sí lo dije ¿Sí lo dijiste? Sí, me dio pena Ya te lo había dicho ¿Pero cómo te va a dar pena? ¡Es millonario! Sí, pero también tiene sentimientos y carencias ¡Pero es millonario! Oye, insensible, los millonarios también lloran, ¿ya? ¿Eres millonaria? Entonces solamente sentías lástima por él ¿Qué más podría sentir? No sé, pensé que habías confundido los sentimientos o algo así No seas tonto, Pedro, yo te quiero a ti Mateo no me interesa ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Por qué lo dudas? Porque Mateo es musculoso, rubio, guapo, fuerte Pero tú eres mi enamorado, entiende ¿Y tú, Alicia? Ojalá que no hables cosas que no son Y ahora tengo que advertirles a las chicas que cuando estén cerca de ti, cuiden sus palabras No, Michelle, es que lo siento Yo no quería... Vámonos, Pedro, vamos Chao, chao, nos vamos ¿Ves lo que te pasa por estar hablando tonterías? Tu culpa te vas a quedar sin amigas ¡Tú! No me voy, ya Chao 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 Gracias por ver el video.